No queremos poner ninguna presión, ni un empujón, no, no, solamente porque le amamos muchísimo. Él ha vivido con nosotros estas últimas dos semanas y realmente él es una bendición muy, muy grande. No solamente para nosotros, pero especialmente a los jóvenes. ¿Cuántos los jóvenes pueden decir amén? Amén. Pues queremos recibirles con un aplauso muy fuerte. ¡Aplausos! That was a good word, ¿eh? Una buena palabra, ¿no? Well, doesn't Pastor Ruth look good today? Sí, Anthony y estamos coordinados aquí en el Espíritu. Yes, we called each other and we matched. Sí, él me preguntó que él me iba a poner joy. Y, you know, I was thinking, I was in the shower, actually. And I often hear God's voice in the shower. I don't know why he speaks to me there. And I was thinking about, what am I going to say when I go back? And God spoke to me. Y Dios me habló. But I was slitzing my hair, so I had to get started. He said, believe in my people, because I believe in them. Y me dijo, cree en mi pueblo, porque yo creo en ellos. And you know what? When he called his disciples. Cuando él llamó a sus discípulos. He called them. Les llamó. Because he believed in them. Porque él creía en ellos. He believed the reason that, he called them and believed that they could accomplish what he's called them for. Él les llamó y creía que ellos podían lograr lo que él los había llamado a hacer. And every single person in this room is called. Y cada persona en este salón ha sido llamada. Y Dios cree en ti también. Y Dios cree en ti también. Y él cree que tú vas a poder cumplir aquello que te llamó para hacer. I want to tell you a quick story. Quiero contar una historia muy breve. It's fictional. No es verdadera. There's an island. Hay una isla. On this island there were women. Y en esa isla habían mujeres. And men would travel to this island. Y los hombres iban a esa isla. And they would buy their women. Y ahí compraban una esposa. Ahí compraban una mujer. And they would pay for them with cows. Y pagaban con vacas. And the more beautiful or the more precious or the more valuable the man thought his wife would be. The more cows he would pay. Y en cuanto más piense el hombre que esa es una mujer linda y guapa. Entonces más vacas tenía que pagar por ella. So one day we're going to call him Bob. Y una vez Bob, digamos. Comes to the island. Viene a esta isla. And he does something no one has ever done. Y él hace algo que nadie nunca ha hecho. He paid eight cows for his wife. Él pagó ocho vacas por una mujer. No one's never paid eight cows for their wife. Nadie nunca había pagado tantas vacas por una mujer. Pero él lo hizo. Y se la llevó a casa. When he got home, he showed his wife to his friends. Y cuando él llegó a su casa, a su pueblo, le enseñó a su nueva mujer, a sus amigas y familia. And his friend said, Bob, did you have your eyes closed? Y los amigos le dice, es que estabas con los ojos cerrados. Did you miscount the amount of cows you were given? No. ¿Contaste más las vacas que entregaste? He said, no, why? He said, well, her hair is really messy. Y él dice, no, no, ¿por qué? She's a little stinky. Dice, su pelo está un poco malo y como que no huele muy bien. And she walks with her shoulders hunched over. Y camina así, como corobada. And they said, why did you pay eight cows for her? Le preguntan, ¿por qué pagaste ocho vacas por ella? He said, because I want my wife to know how valuable she is. Porque yo quiero que mi mujer sepa cuánto ella vale. I believe she's worth eight cows. Porque yo creo que ella vale esas ocho vacas. And when the wife started thinking about it, Y cuando la mujer empezó a pensar sobre esto, She realized her husband believed she was worth eight cows. Ella se dio cuenta que su esposo pensaba que ella valía esos ocho vacas. She was worth more than any other woman on that island. Que ella valía más que cualquiera de las otras mujeres en esa isla. And in a short amount of time, Y en un poco a pasar del tiempo, She started to believe herself she was worth eight cows. Ella comenzó a darse cuenta que ella valía mucho más que ocho vacas. Her shoulders moved back. Sus hombros se levantaron. She brushed her teeth. Se lavó los dientes. She combed her hair. Se peló el pelo. And she was beautiful. Y fue bella. I want everyone in here to say, I'm worth more than eight cows. Y quiero que tú digas, Yo valgo más que ocho vacas. Yo valgo más que ocho vacas. All right. Now I want you to say, I'm worth the life of Jesus Christ. Y digan conmigo, Yo valgo la vida de Jesucristo. Yo valgo la vida de Jesucristo. Jesus believes in you. Porque Jesús cree en ti. Amen. I think I have a friend who plays the highest level of volleyball. I have a friend who plays the highest level of volleyball. And one summer she had a trainer. And one summer she had a trainer. He used to be a high jumper. He used to be a high jumper. Salto de altura. Salto de altura. And he told him, If you lose a little bit of weight, you're going to be able to jump higher. Y él le dijo a ella, Si pierdes un poco de peso, vas a poder saltar más alto. And then he went further. He said, When I was a high jumper. Y le dijo a ella, Porque cuando oyeron saltador, On a daily basis, we'd have a spoonful of tuna. Cada día, comía una cucharada de atún. And then for dinner, we'd have a spoon of peanut butter and a piece of bread. Y para la cena, comía una tostada y con mantequilla de cacahuete. And man, we were jumping high. Y nosotros, si brincábamos alto. We were in shape. Estamos en forma. And then my friend raised her hand. Y luego, mi amiga levantó su mano. And she said, You know, I'm a volleyball player, though. Y le dijo, ¿Sabes qué? Yo juego voleibol. I need more than a spoon of tuna. Yo necesito más que una cucharada de atún. I need more than a spoon of peanut butter. Más que una cucharada de crema de cacahote. Because I just don't run and jump. Porque yo no solamente brinco y salto. Corro y salto. Your sport takes three seconds. Tu deporte tardas tres segundos. Mine can last for over an hour. Mi deporte puede tardar más de una hora. The point here is that the diet for one athlete is not necessarily the diet for another athlete. God has called you because he believes in you. If he wanted someone else to be you, he would have made them you. But you're you. And he believes in you. Y él cree en ti. He doesn't want you to be like anyone else. Él no quiere que tú seas como otra persona. He doesn't want you to be a copy. Él no quiere que tú seas una copia. He wants you to be you. Él quiere que tú seas tú. Él no quiere que tú Él no quiere que tú Él no quiere que tú